¡Qué buena es la noche! 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 ¡Qué buena es la Navidad! ¡Esto! ¡Esto! ¡Esto es la turista! ¡Esto es la turista! ¡Que yo te decía! ¡Salimos de noche! ¡Y llegamos de día! ¡Salimos de noche! ¡Y llegamos de día! ¡Se oye el pulmón! ¡Se oye el pulmón! ¡De una brisa yo a ver! ¡Que esta muy cerca! ¡Y a las Navidades! ¡Que esta muy cerca! ¡A las Navidades! ¡Saca la gata de la canasta! ¡Que tiene la mamá! ¡Saca la gata de la canasta! ¡Que tiene la mamá! ¡Saca la gata! ¡Saca la gata! ¡Saca la gata! ¡Saca la gata de la canasta! ¡Y vamos a la Navidad! ¡Lala! ¡Cantemos cántemos! ¡Cantemos cántemos! ¡Vamos a cantar! Con la zona de calle Con la zona de calle Con la zona de calle Ese pobre lechón Me ponió de repente Cuando lo ofrendé Y en el corazón Se metieron a los dedos Los recalos calientes Le metieron en dientes Le metieron en dientes A ese pobre lechón ¡Eso! 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 ¡Ay, qué lindas son Las mañanas De la tierra es Moritana ¡Ay, qué lindas son Sus mujeres! ¡Qué lindas son sus caminas Su rincolón a café Y yo padeciendo frío Aquí en Nueva York Y yo padeciendo frío Aquí en Nueva York Yo tengo swing Esta juma que yo traigo No la cogí porque quise Fue pa' cumplir un encargo De una promesa que hice Yo tengo swing ¡Fue pa' yo tengo swing! ¡Fue pa' yo tengo swing! ¡Fue pa' yo tengo swing! ¡Fue pa' Esta Navidad Esa Navidad Esa Navidad Esa Navidad Esa Navidad Esa Navidad